Dime, chiquilla, que tú, ven, vamos, camisa contigo, esta será tu canción. Cuando las noches se alargan, cuando no hay hambre despertar, Dime, chiquilla, que tú, ven, vamos, camisa contigo, esta será tu canción. Cuando las noches se alargan, cuando no hay hambre despertar, Y si es por eso que lloras, porque de ti se olvidó, Fuele a las penas, mi niña, que solo olvida otro amor, Y si es por eso que lloras, porque de ti se olvidó, Y si es por eso que lloras, porque de ti se olvidó, Y si es por eso que lloras, porque de ti se olvidó, Y si es por eso que lloras, porque de ti se olvidó,